Y los embates del cambio climático son una realidad mundial para la que todos debemos estar preparados. Por esta razón, especialistas del Programa de las Naciones, junto a otras entidades, realizaron una capacitación para impulsar la creación de proyectos enfocados para este problema ambiental. Gerentes, subgerentes, directores sectoriales y formuladores de proyectos fueron capacitados por especialistas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Ministerio del Ambiente, el Instituto Geofísico del Perú, entre otras, para dar impulso a los proyectos de desarrollo con enfoque hacia el cambio climático. Quedó bien claro el día de hoy la necesidad de sumar esfuerzos. Sabemos que el problema de cambio climático requiere respuestas de carácter multisectorial y en esa medida nos ha agradado bastante la presencia de los gerentes y subgerentes de las distintas áreas del Gobierno regional. Esta capacitación es parte de las actividades del proyecto Integración del Enfoque de Adaptación al Cambio Climático en el Desarrollo e Implementación de Proyectos de Inversión Pública en el Perú, que lleva adelante el PNUD con el apoyo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Yo diría que en realidad hay un marcado interés de funcionarios y técnicos del Gobierno regional por el tema de cambio climático, que en realidad no es una problemática que viene a futuro, sino más bien es un problema real, concreto. El cambio climático nos está afectando ahora y en todos los niveles. A partir de la fecha se pretende incorporar en los proyectos de inversión pública el componente de cambio climático, teniendo en cuenta escenarios futuros como variación del clima, eventos climáticos extremos, variación en la temperatura, entre otros que podrían afectar la inversión de los proyectos. A los distritos, a las provincias, a toda nuestra región. Entonces, esa parte es la que digamos que voy a hablar de hace un poquito y con ejemplos de acá de Curumín. Lo bueno de todo este proceso que habló de Amina, desde el año 2000, 2003, hasta ahorita no se ha parado. Y esto es lo importante. La inclusión del componente del cambio en los proyectos permitirá tener dichas visiones más sostenibles en el tiempo, sin el riesgo de afectación por los efectos del cambio climático.